Yo vivo vacío sin cariño ni amor, yo tengo una herida en mi corazón Porque a la mujer que más quería yo, en un accidente la vida perdió Bastante castigo estoy pasando yo, me ahoga la pena, me ahoga el dolor Porque la quería con todo mi amor, y ella en mis brazos, mi Ana murió Siempre la llevo en mi mente, siempre la llevo clavada A esa mujer que me hería, ella se llamaba Ana Siempre la llevo en mi mente, siempre la llevo clavada A esa mujer que me hería, ella se llamaba Ana Yo me castigo por ser un pecador, no le hacía caso ni le daba amor Ahora me falta, no puedo vivir, la vida no tiene sentido pa' mí Ella de recuerdo a mí me dejó, me dejó una hija que era del dolor Yo sufro y padezco y no tengo ilusión, desde que mi Ana yo se la llevo Siempre la llevo en mi mente, siempre la llevo clavada A esa mujer que me hería, ella se llamaba Ana Siempre la llevo en mi mente, siempre la llevo clavada A esa mujer que me hería, ella se llamaba Ana Siempre la llevo en mi mente, siempre la llevo clavada A esa mujer que me hería, ella se llamaba Ana Siempre la llevo en mi mente, siempre la llevo clavada